¿Cómo empezó? No sé por qué se me olvidó así. Yo no me hechgoldo, ¿no? Yo calvo, se me vende. Yo calvo, señor. Yo guapo como siempre. Manos escondidas bajo el tiempo y así el tiempo tenga manos para agarrar un sueño cuando el mundo duele a mi lado y me pregunto dónde estaré ayer. Vamos a pasar por alto lo aprendido en el pasado. A besar a la mañana como si tuviera labios. La canción dejó de sonar cuando nació. El espejo devuelve nuestra soledad. Cero siempre estoy, de espaldas al espejo soy, reflejo de un invierno y un dolor que nunca tengo. Me han dormido los demonios del pasado. Me han callado cada ruido, testimonios de mi canto. Tan lejano y distraído, tan andado en el camino, que le quedan a mis pies. El recuerdo viaja en el tiempo y cambiará. Pero siempre estoy, de espaldas al recuerdo soy, reflejo de un invierno y un dolor que nunca tengo. No sé, no sé, no sé dónde estaré ayer. No sé, 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 dónde estaré ayer. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, dónde estaré ayer. No sé, 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 no sé. No sé, ¿dónde estaré en México? No sé, ¿dónde estaré? No sé, ¡dónde estaré! No sé, ¡dónde estaré! No sé, no sé ¿Quién estaré?